Hola a todos, soy Dario95 y estamos aquí en el nuevo DMC, el último que sacaron The Big My Cry, producido por Ninja Theory Y como dije en mi anterior vídeo de Dante vs. Vergin Anuncié que iba a empezar una nueva serie aquí en DMC desde cero Voy a crear una nueva partida para empezar desde cero junto a vosotros Y para que veáis que no os engaño ni nada Lo pongo, nueva partida Partida nueva Vamos a jugar en dificultad normal Quiero dejar el tutorial mientras juegas Venga, vale Ahora va a empezar el vídeo y me callaré para que... ¿Vamos a jugar en el canal? ¿Vamos a jugar en el canal? ¿Vamos a jugar en el canal? Sí, el viernes a última hora No, no le puedo dar más tiempo Ya conoce las condiciones y las consecuencias No, esto no es una amenaza indirecta Es directa Si no cumple con lo acordado, será el responsable del hundimiento económico Me aseguraré de que se quede sin poder Y todo el mundo le odie ¿Le ha quedado claro? Bien Entonces el viernes Que pase una buena noche, señor presidente ¿Lo has conseguido, cariño? Más de un trillón Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo Tengo el poder absoluto Por fin el mundo está a tus pies Igual que yo No queda nada Solo tienes que hacer que se arrodillen ante... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Sparda, el traidor Dante Él Está en alguna parte Los cazadores lo encontrarán Ya encontraron a Sparda y a su fulana Y cuando lo encuentren Lo... Rajaré un canal con mis propias manos Y devoraré su corazón Capcom ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Ahí lo que era hecho ahí! Todo Ya hemos visto la intro ¿Qué ocurre? Los demonios han ido aumentando su poder durante milenios Están a punto de controlar la humanidad Ciudadanos Nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo Debemos despertar El lunático enmascarado que han visto Afirma representar a una organización llamada La Orden Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas No hay duda de que es un traidor y un terrorista No estoy a favor de la pena de muerte Así que... Solo hay un modo de hacerlo Disparar ilegalmente a ese cabrón ¡Dante! ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente Y has dejado un rastro Ahora te persigue ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador ¡Ah! ¡Está aquí! Te está arrastrando al limbo Es Coria Es demasiado tarde Vas a tener que luchar para escapar ¡Mierda! Otra vez en el limbo No hay día para estar de resaca Quita tu mugriente azarpa de mi caravana ¡Pues nada señores! ¡Aquí empieza la acción! ¡Oh! ¡Pues nada! ¡Oh! Una pequeña rebelión ¿Quieres pelea? ¡Pues vamos! ¡Oh! ¡Qué diferencia! Ve para lanzar, creo que no debería de haber puesto el tutorial, pero bueno. Para lanzar, creo que no debería haber puesto el WoW. ¿Quién ha hablado? Una mue. ¡Oh! Pistolita. ¿Cómo ha llegado ese duetado hoy? ¿Y cómo se ha colgado la pistola? Cosas inexplicables. ¡Uy! Me encanta la música este juego. Tenga un montón. ¡Vatos! 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 Poca vida me ha quitado, ¿no? Por último. ¡Uf! Te veo con claridad. Soy medium. Tengo poderes psíquicos. Puedo traspasar el limbo y comunicarme contigo. Puedo verte y hablar contigo, pero no estoy en el limbo como tú. ¿Qué? ¿Y qué pasa si disparo? Te moriré. Estoy arriesgando mi vida por aquí. Quiero ayudar. No necesito ayuda. El cazador te ha arrastrado al limbo. Yo puedo sacarte. Ya he estado aquí otras veces. Sé cómo salir. Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo. No puedes enfrentarte al cazador. No es un demonio normal. Sígueme. ¡Vamos! Claro, tío. Un demonio normal corriente. Claro, tío. Un demonio normal corriente. La llave. Permite a Dante abrir una puerta de cobre. Claro, que de cobre no va a abrir puerta de plata. Y de oro. Ni roja, ni verde, ni amarillo, ni azul, ni morado. Ya sabéis. Que buena es la noria. Oh, lo que sea. Oh, ya tengo una mejora. Espera, Dorada. Muy útil. Muy útil. Vale, ahora. Salto por enemigo. No. Ah, esto me encanta. ¡Dios mío! ¡Genial! Última hora. Conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo. Steve, no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! Venga, 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 venga. ¡No! ¡Mierda, tío! Qué cagada, ¿no? ¡Piérdete! ¡Oh! ¡Pobre! Mata a todos los enemigos dentro del límite de tiempo, los enemigos solo reciben daño en el aire. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Sale fuerte! ¡Está muy harto, tío! ¡Bien! 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 No acabas Ha brindado Madre mía Oh, mamá, moro todo Cazador ¿Qué te lo ha dicho, tío? No, no, un demonio no me corriente Oh Cazador 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 ¿Estás bien, Dante? Lo sabemos todo sobre ti, Dante Pertenezco a la organización La Orden ¿Te suena? Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet Es mi jefe Genial No puedo esperar Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el calle Berlin del distrito oeste de la ciudad La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta Ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento cuando menos se lo esperen Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta Es sólo cuestión de tiempo ¿Qué más malo? Resolvado A ver qué rango... A ver... Ese... Bueno, no está mal Bueno, señoras y señores, aquí acaba... Ha acabado la misión Ha acabado el capítulo Number One Y aquí acaba el vídeo Ya sabéis lo de siempre Me gusta o no me gusta Like Como he dicho, me gusta Me he liao Bueno, suscribéis si os gustan mis vídeos Nos vemos la próxima Un saludo a todos Y adiós